Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. Bienvenido, porque esta es la vaquita ilusa. Mi nombre es Fanilo y en esta tarde le ofrezco el Medacombo Familiar del Día para 275 personas que le incluyen un juguetito de la promoción y dos neumáticos para su vehículo. No sé si le gustaría meterlo a su orden. No, no, muchas gracias. Ahora, ¿cuál sería su orden? Fíjate que quiero una hamburguesa de las normales. Espérame, espérame. Ustedes, ustedes, en verdad casi quieren, ustedes son mi estafor de la tribu. Sí, mucho gusto. Madre, mucho gusto, mucho gusto. Me puedo tomar una foto, pues sí. Sí, claro que sí. Venga, 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 háganse para la cámara. Una foto, una foto. Ahorita la voy a subir. No me lo van a creer. Qué buenísimo, qué buenísimo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por visitarnos. Buenísimo. ¿Cuál sería su orden? Están muertos en la tribu de la casa. Buenísimo. Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Sí, es que guachi todos llegó el tambor. Llegó el tambor. Llegó el tambor. Amigo, dame una hamburguesa de las normales, por favor. Déjenme, disculpen. Disculpen, es que lo que saben, ¿qué pasa? Que usted es mi fan de toda la vida. Ah, ok. Pues sí, yo siempre, yo siempre así, usted siempre ha sido mi fan. Así, mi fan de toda la vida. Ok, buenísimo. Gracias, de verdad, muchas gracias por venir aquí a La Boquita de Lusa. Buenísimo. ¿Cuál sería su orden? Dame una hamburguesa. Dame. Estoy un cerezo de boca, que vamos a dar contigo. Ay, yo tengo ese nuevo, es el nuevo disco, ¿ah? Sí. El nuevo, el nuevo, yo lo tengo. Yo los, todos así en la casa los tengo pegados. Ah, está bien. Buenísimo, buenísimo estos discos, a mí me encantan. No, te repito otra vez mi orden. ¿Me la repites? Sí. ¿Me la repites? ¿Una vez más? Una vez más. One more time. One. One more time. One more time. One more time. A mí me encantan. Yo lo quiero. Toda la que sé. De todos los días que me regalaste. ¿Qué tengo miedo? ¿Qué tengo miedo? Que. Soy nuevo, vuelve. Gracias. Quinta mi vida, mientras tú caminas. Quiero que viva la vida. Ah. Mira, fíjate, ¿te puedo ordenar ya? Sí. Ok, porque ya es hora de comer, ya me está dando hambre. Ajá. Así que si me puedes dar una hamburguesa, pero la carne que no esté frita, sino las que están así al carbón, porque si no me hace mal para el corazón, por favor. Para el corazón le hace mal la grasa, ¿verdad? Sí. Ah, ya sé, ya sé lo que le encanta la grasa cuando no entra al cuerpo. ¿Qué le encanta la grasa? Sí, ya sé, le encanta caminando a tu corazón, caminando a tu corazón, caminando a tu corazón. Yo soy súper, así, de verdad, usted es mi mega fan. Muchas gracias, amigo. Usted es mi mega fan, se lo juro. Amigo, ¿será que te puedes olvidar de mis canciones, por favor? Y nos enfocamos en la orden. ¿Te parece? ¿Sí? Regalamos. No me pidas a mí, que se te pierda en la piel, que no te espera, que no te espera, que no te espera, que no te espera, que no te espera. Amor. ¿Por qué no te vuelves cantante mejor? Porque no puedo, no puedo. Ya me sé que te sabes todas las canciones, así que mejor. Me siento amarrado, como un latido de cintura, así que no es capaz de ver, que se me hace music, no puedo. ¡Vamos, cante conmigo, cante conmigo! ¡Era la gana, pano! ¡Ahora estoy en casa! ¡Eso! ¡Ya vio que me sale igualito, de verdad! ¿Me puede darme hamburguesa, por favor? ¿Hamburguesa? Sí. Bueno, no se preocupe. Quiero una hamburguesa normal, por favor, muchas gracias. Pero no se enoque. ¿Cómo no? No se enoque, no se enoque, de verdad. Es que tiene que uno de sus fans. Ok, ok. Y usted es mi fan. ¿De verdad? Yo siempre he sido su ídolo. Buenísimo. Le voy a dar su hamburguesa, ¿serían 32.50 serías? Claro que sí. Ajá, 32.50. Aquí está. Déjame ver. Le voy a dar su hamburguesa, y mejor si se la come a la orilla del mar. ¿A la orilla del mar? Porque mi mar, te mira más a rosa, te mira más a rosa, te mira mejor. Ay, amor, porque siempre te marchas cuando sale el sol, no me basta con recordar que el amor. Bienvenido a la vaquita ilusa. Y tú guiabas mis alas, me enamorabas, hasta...